Llegará la orden de Javier Castillo, ya estaba viviendo, Montserrat, con él estaba Peralta, por eso la pelota ahora la tiene Diego Latorre, Martínez es el único que acompaña, esta es la Torre, frente al Montserrat, izquierdo, por adentro el Enzo, aquí está el Enzo, para el club, para el que estaba metiendo, la Torre, que ya la tiene Diego Latorre, Fadri, allá la y la Torre, el Diablo Montserrat, viene Diego Latorre, Viene para Diego Latorre, va a buscar el mantel, no pudo Fabri, el golote le queda a Diego Latorre, que le pide que baje a la zona de volantes para llevar la pelota, aquí está Latorre, que le dio bola al bambino, y este es el pibe Riquelme, lo persigue el pibe Solari, sigue Riquelme, no dice a Enrique, que bien Riquelme, muy bien, ahí está Latorre, Latorre, Teraca, allí está Cedrez, cambia para Diego Latorre, Latorre, Manaquo Martínez es el único, contra el centro, este es Diego Latorre, 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 con Altamirano, Latorre, 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 largement, gol, go él! Goool! Aquí va, la Torre que encara, frente a Altamirano, le pega, le pasa entre las piernas, a Bonano y Martínez, que viene acompañando... La jugadora Ayala, con el y estaba luchando Cedrez, que bien la hizo a Diego Vitor, frente a Lombardi, este es Diego Vitor. Ya que la Cedrez, ya está ubicado en Montego Martínez, volta aquí le va, con Diego Vitor. Para otro lado más cómodo, Diego Vitor. La gente en ese sector, mucho antes del partido. Para nada, sufre permanentemente ante cada ataque de arriba. La Torre, que buena que va. Corre, Cedrez, la Torre, que no puede. Montego Martínez está sobre el sector izquierdo y está habilitado por Berizo. También Diego Vitor. Torre, ¿ves? Intentaba la Torre, Cedrez, está habilitado, se viene el tercero, y es del Manteca, es gol del Manteca. ¡Gol! Para encontrar un compañero, que es lo que necesita Bínez. Astrada, lo persigue Diego Fernando de la Torre. Pero cada vez que tiene la oportunidad, los jugadores de Bocca. Compa ahí para Diego Fernando de la Torre, con el estado de Bocca. Peralta, Diego Fernando de la Torre. Hay dos de Bocca que pertenece, con el Manteca Martínez y también Peralta. Sigue la Torre, el Caminano que lo puede. El negro Astrada es el que está marcando. Pida que alguien se acerque. Caja por afuera el nudo alto. La Torre para el Manteca Martínez. La Torre, el Alta Ronde. Pompei, la Torre, la Torre Martínez, la Torre. Martínez y Ayala Martínez gana la Torre. No pudo que no haya el negro Astrada, se viene el gol. La devolución había sido de Fabri. Por aquí el que aparece Diego Fernando de la Torre. Pompei. Se no toca por adentro, la Torre acompaña a la Torre. Falta sobre Diego Fernando de la Torre. Ese era amonestado, el negro Astrada. ¿No lo amonestó? Sí, el segundo. Cedré, Cervantesca, Cedré. Se viene Diego Fernando de la Torre, el que va a cruzar Berizzo. Aquí está Dieguito de la Torre, el único que llega a la torre. Por ahora, Cervantesca Martínez. Cedré levantará mano. Pompei viene, Enriqueña acompaña. La pelota para Cedré. Aquí está Peralta. No hubo falta de Berizzo que estaba amonestado. Lo van a arrancar a Berizzo. Lo van a arrancar al Toto. Colegiado lo va a expulsar. Estaba amonestado. A Varela y ahora la arroja en otro bolsillito. ¿Cómo qué? Colegi. Está mirando la Berti porque Berti lo pegó a Ceralta sin poder. La Torre, el negro Astrada no puede. Sigue la Torre. Viene para Mandetta. Aquí está Martínez, Martínez, Martínez. Para Dieguito, para Dieguito, para Dieguito. Cierre justito de la negro al terminal. Rigo está caminando por arriba de la lámina. Y lo buscan a Diego Fernando La Torre. El que cruza es el sueldo Rafael Ayala. Obrigado con el Diego Nerso. Traverso, qué pelota le puso a Diego La Torre. Boca se mire con el cuarto con Diego Fernando La Torre. Se viene por la revancha. Dieguito a la Torre, la Torre Ayala, la Torre, la Torre. Qué bien Dieguito, qué bien Dieguito. Goloso, Dieguito. 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 Tuvo dos goles más aquí de Boca. Aquí la Torre. El Manteca. Justo Lombardi le va a quedar a Diego Fernando La Torre. No puede. Diego La Torre. Que va a ser La Torre. Pompei. Posición adelantada. Se ve. La Torre. La Torre. Lombardi marca con falta. Un poco abajo. Era el problema de infracción aquí. La mano de La Torre. Martínez. La Torre. La Torre. La Torre. Falta Lombardi. Va a ser adelantado Lombardi. 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 Pero ahora. Atraverso. La Torre. Atrava. La Torre. Es un luchador. Por aquí aparecía Diego La Torre. El que estaba ganando. Por el que está. Venía Pompei. Ahora Diego Fernando La Torre. Se quedan tres contra dos. Y la saben hacer. Grito. El cuarto de Boca. Aquí. Martínez. Notar de Bonano. Se viene Boca con Diego La Torre. La Torre. Solo Pompei. Aquí está Pompei. Tiene que terminar el gol de Boca. La Torre. Peralta. La Torre. Hay alguno que tiene una grande. Que no se puede creer. Bueno. Viene para Diego La Torre. El que cierra es Altanirano. El que luchaba era Gansedo. La Torre. Que sigue teniendo la pelota. Ese es otro de los que va a buscar. Viene para La Torre. Pompei. La Torre. Arranca Diego Fernando La Torre. No se había animado con Peca. La Torre. La Torre contra el mundo. Pompei. Ahora La Torre. Bás, my love, si lo que ha Nevito le. Lo viene acompañando Sebrés. Falta sobre La Torre. Lucha a La Torre. Este es Diego Fernando. Virano. Se brés. Fabricero puede... Diego A Torre. Las cosas que le está diciendo Bizarro a La Torre. ¡Oh! 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 Gracias.